¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Buenas tardes? ¿No es buenos días? ¿Qué hora tienes? Las dos y media. ¿Sí? Sí. En España decimos buenas tardes después de comer. ¡Ah! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy fenomenal. ¿Cuántos años tienes? Tengo 38. ¿Y tú? Adivínalo. ¿Cincuenta y tres? Cincuenta y tres menos. ¿Cuarenta y cinco? Un poquito menos. ¿Veintiocho? Un poquito más. ¿Trenta y cinco? Un poquito más. Tengo cuarenta años. ¡Ah! ¿Y cómo te llamas? Me llamo Patricia. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Vicente. ¿Y cuál es tu apellido, Vicente? Me apellido Rodrigo. ¿Cómo se escribe Rodrigo, Vicente? Se escribe R-O-B-R-I-G-O. ¿Y tú cómo te apellidas? Yo me apellido Caballero. Y se escribe C de Caballo, A de Araña, B de Burro, A de Araña, L de Llama, E de Elefante, R de Rodrigo y O de Oso. Muy bien. ¿Y de dónde eres, Patricia? Soy de la capital de España. ¿Barcelona? Ya quisieran. No, no. Inténtalo otra vez. A ver, yo para mí que va a ser... Valencia. No, de ahí son las naranjas. Anda, mira. ¡Madrid! Sí, soy de Madrid. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Yo soy de Zaragoza. ¿De Zaragoza? No, no, no. Z-A-R-A-G-O-Z-A. Ah, ¿sabes dónde está? No, ¿dónde está Zaragoza? Está en el noreste de España. En el noreste de España. En el noreste de España. Muy bien. Y... ¿Tienes algo más que contarme, Vicente? Eh... Nada. Encantado de conocerte, Patricia. Lo mismo digo. Un placer. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Hasta luego!